Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy, como lo hice el título, quise contarles y documentarles mi experiencia de la operación de mi nariz que me voy a realizar. Hoy es día 30 de junio, es el día que tengo que ingresar al hospital. Ahorita como en unas dos horas me voy y estoy lista. Estoy un poquito nerviosa, nunca me he operado absolutamente nada. Operado es decir de que me han dormido toda, nunca. Es mi primera vez y sí estoy un poquito nerviosa, pero a la vez estoy tranquila. Porque yo sé que esto va a salir bien. Esta idea de operarme la nariz, de hecho es de hace muchísimo tiempo, yo creo que más del año, en que había estado en procesos y así, trámites y ver qué onda, ver con quién me operaba y todo eso. Todo comenzó porque una vez que fui al gym, a veces cuando dejaba de ir un cierto tiempo y regresaba, casi siempre el primer día se me bajaba la presión, la azúcar, no sé muy bien qué era. En una de esas, ya casi fue hace dos años, me sentí mal y me empezó como que a arder mucho la nariz, o sea, me empezó a arder más o menos como aquí en el área, aquí como del centro. Y se me hizo muy raro, o sea, porque nunca me había pasado, o sea, como un dolor como si fuera una cortada, así súper extraño. Y de hecho empecé a sentir así cositas que yo sentía que no eran normales, pues. Como de que, no sé, a veces, en algún movimiento que yo hacía con la nariz, yo sentía que algo, o sea, como que me olía raro esta área. Yo pensé que era normal, o sea, porque nunca lo había platicado con nadie. Le dije a mi mamá, pues obviamente que no era normal. Entonces ya fue cuando me fui a checar, resultó que tengo el tabique desviado y tengo otras cosas, no me acuerdo cómo se llaman, están muy raras el nombre. Las tengo un poco grandes, entonces eso hace como que mi nariz obstruye y que no puede respirar bien y cositas así. Entonces más que nada es por eso que me la voy a operar. Para ya, o sea, salir de esto, respirar bien y ya. Y pues ya estando ahí, me voy a hacer también un arreglo que es mínimo. Solamente de aquí, de la parte de este huesito, no quiero que la nariz cuando hable o cuando me ría, como que se haga hacia abajo. No sé si lo noto en mis videos, que yo cuando hablo, la nariz se me inclina. Eso es el único detalle que no me gusta de mi nariz, pero pues todo lo demás me gusta tal y como es. No va a ser así como que un cambiazo porque pues en realidad no le van a mover mucho. Pero como es algo así como de muy detalle y algo muy chiquito, muy minucioso, me dijeron que la operación iba a tardar de 3 a 4 horas. Siento que sí es muchísimo tiempo, por eso estoy como un poquito nerviosa, pero pues igual a mí se me va a pasar súper rápido. Toda la semana me estuve preparando para esto. De hecho, me dieron como una hoja con reglas y cosas con las que tengo que estar preparada antes de la operación. La semana me tuve que ir a quitar las uñas acrílicas y gelish. No puedo traer absolutamente nada de eso. Entonces ya estoy limpia de las manos y de los pies. También otra cosita que nunca me había hecho fue la prueba del COVID, que es la de nariz y garganta. Esa yo la verdad ya sabía que me iba a doler porque cualquier cosita que me hagan a mí en la nariz me duele, o sea, como que le traigo muy sensible y me empieza a herder. Entonces, pues, yo ya sabía. Yo ya estaba preparada más que nada que si me va a doler. Si te agarras de los pies, te levantas de la mano. ¿Puede? ¿Mil rápido? Sí. Ven, no hacemos por aquí el tomate de la pesquilla. No traes el seco de la casa. ¿Está bien? Tranquila. Respira profundo. Traga saliva. Respira profundo. No, 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 no. Ay, no, 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 no. Traga para arriba. Uy, ya no lo aguanto. porque me van a operar y me lo pidieron como requisito de la nariz negativa obviamente yo siempre me cuidado muchísimo no me ha dado kobe hasta ahorita y espero que no me dé o sea me siento preparada tengo hambre pero pues no puedo comer nada de hecho ayer fue como que mi última comida o sea la cena temprano también me dijeron que comprar unas cositas como de que la cinta ya que te ponen al salir de la operación y la pérdula y esas cosas y hacer estudios y todo literal si fue mucho trámite para esta operación también me dijeron que tenía que preparar como una maletita una bolsita así como que con cosas por si en dado caso de que ya que salga de la operación me quiera bañar o me quiera cambiar o algo así entonces ir preparada pero creo que en cuanto salga de la operación no voy a querer venir a mi casa a descansar creo que si voy a salir en la noche igual ustedes van a estar durante todo el proceso eso sí no creo poder grabarles como que ya adentro porque pues si no dejan entrar mi teléfono ni nada literal o sea te quitan todo muchas gracias por acompañarme en este proceso este es el auto con el que me voy a ir la verdad no combina absolutamente nada pero siento que es algo muy práctico algo así de botones que me puedo poner por arriba y unos shorts que están muy fáciles de poner y pues una changlitas para no andar batallando porque todos modos me voy a quitar la ropa esta y pues también traigo la cara limpia de hecho ahorita también tengo que quitar esta cadena solamente me puse crema y así como que lo básico protector solar y pues así ahorita en un reto más ya me voy a ir ya llegué al hospital y mi hermana me acompañó y también mi mamá y mi abuela que están allá y pues ya aquí traigo mi anjita como de admisión y todos los estudios también los tenía que traer y ya pues ahorita alguien va a venir por mí para llevarme como que al área de la operación son las 10 una y vamos llegando a la casa ni se ven me siento como un poquito ronca pero es por la intubación que me hicieron me dijeron que era normal llegué a las 12 y aunque les dije que iba a entrar a las 12 pero la operación inició yo me di cuenta en el reloj que eran las 2 de la tarde estuve dos horas ahí en la sala de espera y canalizándome y que más después ya me pusieron la anestesia y no llegué ni al proceso de que tenga que contar hasta 10 porque yo ya estaba súper dormida se los juro y ya no me acuerdo de absolutamente nada miré al doctor me pusieron la anestesia y yo ya me dormí no se siente nada son más los nervios les podré decir lo único que sí me dolió fue esto que es donde me canalizaron donde me pusieron el suero y todo eso eso fue lo más molesto y en muchísimo frío ahí estaba haciendo muchísimo frío y yo ya no desperté hasta creo que desperté hasta las 8 y media de la noche o sea literal dormí todo el día estuve inconsciente todo el día y salí del hospital como que hora Ana? saliste como a las 9 y media si ahorita voy a ir a mi casa me pusieron la pijama me ayudó mi hermana porque yo no puedo pues agacharme ni nada y ya me acosté lo único que he comido o tomado mejor dicho en todo el día fue un juguito de creo que de durazno con el popotilla no puedo comer nada hoy porque traigo muchas náuseas porque durante la operación como que estuve tragando sangre hay personas me dijeron los enfermeros que no que no les pasa eso que no vomita ni nada pero en mi caso sí no sé por qué yo yo he vomitado como cuatro veces eso también ha sido como algo feo porque aunque no te operen ustedes saben que cuando uno vomita se siente el cuerpo pues feo se siente raro pero igual en cuanto termina ya me siento muchísimo mejor yo digo que ya no va a volver a pasar porque la última vez como que ya salía pura agua y saliva y al principio sí fue lo peor porque sí como que vomité los coágulos de sangre que me... pero pues todo bien o sea gracias a Dios que me siento muy bien es así ahorita como que hablarme agota y tengo mucho sueño ya entonces me voy a dormir un rato bueno yo creo que me voy a dormir hasta mañana voy a despertar mañana dormí muy poco la primera noche porque me desperté sintiéndome horrible y vomitando coágulos de sangre hola ya es domingo lo puedo hablar bien es lo mejor que puedo hacer para que me escuchen ah ya me quitaron lo de aquí y de hecho la boca se me hizo bien rara vea como que esa cosa me la estaba aplastando así como que me la metió y pues me duele esto me duele la garganta de tanto respirar con la por aquí por la boca y ahorita salí bañarme me puse crema porque la piel se me hizo como bien dura como rasposa como rasposa todo esto y me molestí un poquito de aquí nada más de ahí y me eché un poquito de aquí también y así esto 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 que traigo dentro es lo que más me molesta porque siento como que me ahogo no puedo hablar bien pues por esto pero me lo van a quitar el miércoles así que hace hace ruido de hecho espero que los días se pasen rápido a veces me pide salir un poquito tan greo así como agua el segundo y el tercer día que fue ayer fueron los peores me sentí muy mal muy mal pero hoy estoy un poco mejor y pues la bañada como que me ayudó un poco y así espero que se pasen muy rápido los días bye no puedo hacer nada con este labio tampoco con lo poquito que les hable ahorita ya me empezó a salir sangre de la nariz entonces no voy a hacer nada de esfuerzo literal por eso no los he grabado tantos tampoco ni he hablado con nadie tampoco así que ya nos vemos en unos días hello ya pasaron dos semanas del día de mi operación ya estoy muchísimo mejor como podrán ver ya no tengo el morete que tenía aquí super grande ni nada me siento un poquito hinchada pero creo que ya mucho mejor de como me vieron la última vez que por cierto esa semana fue mi primer día de curación fui al hospital fui al hospital fui con el doctor y me limpió lo que es la nariz o sea ya estoy de aquí ya puedo respirar super bien y que creen yo pensé que tenía algo adentro de la nariz o sea pensé que estaba como que tapado o algo así o unos tapones o un tubo no sé muy bien pero yo sabía como que tenía algo que no me dejaba respirar y en realidad no era absolutamente nada era como que la sangre coagulada que se me hizo y se me formó un tapón junto con la cinta esta como que no me dejaban respirar esta cinta estaba como más acá en el poro y eso hizo como que se quedara ahí la sangre entonces ya pues él me hizo la limpieza y todo así super cuidadoso de hecho me quitó esto, la férula y la cinta y me enseñó como rapidito como me había quedado la nariz pero si la traía un poquito hinchada voy a salir ahorita ya me cambié de hecho hoy estoy lista para irme al hospital es mi segunda curación los cuidados de estos días de esta semana que fue la curación hasta el día de hoy han sido solamente como lavados con una jeringa me echó agua en el poro y sale como que por otro poro y ya pues literal sale como que todo lo que está aquí acumulado los primeros días si me salió bastante sangre así como vieja pero o sea es completamente normal ahorita si desde ayer me duele bastante la cabeza es lo que se me ha hecho muy raro y como que al momento de escupir aquí lo que se viene desde acá de arriba ya no es sangre vieja café sino es sangre así como roja como reciente pues y eso es lo que me ha estado preocupando pero pues igual ahorita voy a ir y pues le voy a contar al doctor a ver que tal este es el agua con la que me hacía los lavados que es así como cuando te ponen el suero entonces pues le hice un hoyito aquí y metía la jeringa por aquí por el hoyito y ya me hacía los lavados les voy a enseñar la jeringa obviamente que es sin la aguja es así literal la llenaba hasta acá y me lo metí así de una y salía todo lo feo ya llegamos así es lo máximo que me puedo poner el cubrebocas me siento desprotegida o sea porque no me lo puedo poner hasta acá aquí no me puede tocar absolutamente nada de nada me hicieron fallida no me dejaron grabar la curación porque no estaba el doctor y pues me atendieron los residentes me hicieron exactamente lo mismo que en la primera curación más que como podrán ver ya me quitaron la célula por fin porque sentí que me estaba súper apretando o sea como que me estaba cortando aquí la circulación sentí la nariz bien así hasta los poros se me hacían así yo estaba súper asustada de que los poros me quedaban así súper chiquitos como a veces les quedan algunas porque a mí no me gusta o sea no quería que mi nariz se viera así como que súper operada o exagerada o algo así pero ya me di cuenta que era por el por la célula que estaba muy apretada todo bien voy súper bien me dijeron me limpiaron otra vez aquí adentro me metieron unos algodoncitos y me los sacaron y que más pues nomás o sea en eso consiste la curación la siguiente es hasta el otro miércoles y según ya es mi última el doctor ya me va a quitar ahora sí todo me pusieron como la cinta esta para que la piel se añada mejor como que al huesito como para que pegue bien y no quede así como que flácido o algo así y pues ya se ve como un poquito la diferencia si les puedo enseñar aquí como el perfil si se ve como ya un poquito no es mucha diferencia pero si se ve un poquito así más de aquí limado y aquí un poquito restringado siento que de enfrente me ve igual de enfrente igual pero del lado sí es donde está como que ya el cambio sí me siento un poco hinchada de aquí siempre como que es de donde me hincho como que no sé pero he estado tomando medicamento para desinflamar y así espero que ya para la otra semana verme un poco mejor me dijeron que continuará con los lavados lo que les enseñó ahorita con la inyección yo creo que ya les voy a hablar hasta igual la próxima semana porque no es mucho que grabar y ya les conté como que lo primordial nos vemos la semana que viene hello ya se llegó el miércoles por fin y ya es mi última cita con el doctor estoy muy emocionada porque hoy me van a quitar por fin la cinta no esta semana la verdad estuvo fácil se podría decir porque no tuve ninguna molestia nada así raro lo único es que el olor ya me trae así como que bien mareada o sea como que por dentro huele bien raro bien feo y me he estado haciendo los lavados así los que les dije con el agua de suero y pues para que se me vayan quitando las costras de hecho ahora hoy se me cayó mi último punto creo que es mi último punto porque ya no me sentí nada pero ya o sea puedo respirar súper bien y todo y ya me voy sintiendo mejor siempre antes así me sentía como medio adormilada medio mareada no me levantaba pero ya he podido hacer más cosas o sea tan siquiera bajar a comer bañarme ya normal normal por así decir porque obviamente no me puedo lavar la cara pero no me canso pues al hacerlo y he estado trabajando un poquito más como que haciendo paquetes cosas así no he salido absolutamente para nada acá siempre me llevo a mi cuarto pero ya levantándome más pues no nada más así como que acostada en la semana en la semana sí tuve como un pequeño accidente o percance se podría decir que me confié por lo mismo que les digo que ya me sentían bien me confié hice un poco de fuerza cuando me estaba bañando me agaché y al momento de levantarme sentí como que me empezó a chorrear y yo pensé que era como agua o mocos así líquidos pero era sangre entonces ahí sí me espanté pero o sea fue súper poquito nada más fue como que el esfuerzo que hice y pues obviamente que desde ahí no me he agachado para nada ahorita pues como podrán ver ya me alisté ya me voy a ir al doctor primera vez manejando desde hace tres semanas ya ya llegamos al hospital todo bien tardé como 10 minutos en estacionarme falta de práctica estas tres semanas primera revelación ya se me ve bien rara la nariz de verdad me siento bien rara me duele y vean la piel muerta como me quedó como o sea de otros colores tiene un grano aquí la mancha me siento rara bien rara salimos del doctor y como hace mucho que no andaba en la calle paramos por macha quiero que vean esto son los pedazos de piel muerta o sea se ve café la piel que se está cayendo de mi nariz nomás con tan solo tocarla así se me viene la piel es que vean las manchas que se ven aquí se ven mejor se aprecia mejor la mancha café que ven las manchas cafés es toda la piel la piel muerta mi nariz todavía está muy hinchada pero ya se nota la diferencia igual se nota la diferencia de color aquí todo esto brillosito es como que el pegamento que no se me ha quitado muy bien ahorita voy a llegar con un algodón me voy a tratar de limpiar un poco mejor me siento un poco rara de aquí de esta parte que fue donde me hicieron el corte de un nervio para que al momento de hablar o reírme la nariz no se me venga para abajo sino que se quede así con el perfil como para arriba de ahí en fuera todo bien lo que siento raro es que no puedo como controlar muy bien esta parte o sea que incluye como mi labia como que mi nariz no se viene para abajo como no sé es una sensación muy extraña llegué a mi house que fue lo primero que hice obviamente me molesta mucho y traigo mucha congoja esta piel me la quiero quitar ya ahí está no puedo andar así o sea me molesta es como que aunque no se supone que no me debe tocar la nariz pero literal no más me lo jalo y se viene así que me lo voy a quitar voy a tratar de limpiar un poquito todo aquí todo el pegamento con un algodón con alcohol ahí está la piel o sea se ve bien café no entiendo por qué la piel se hace así que raro verdad lo hice aquí está toda mi piel muerta se ve muy feo pero toda es piel era muy satisfactorio como para no hacerlo igual o sea no me dolió ni nada lo hice con mucho cuidadito con ayuda de unas pinzitas y listo pero todavía siento la nariz así como pegajosa o sea como que el pegamento de la cinta todavía se siente bastante y pues si se nota mucho la diferencia de color ya como decía me imagino que va a ir mejorando y pues me imagino que también se va a ir cayendo como que ya toda la piel muerta porque me hago así o sea me tiento y se siente como muy rasposa así se siente rasposa la nariz cambiazo total les comento que esta es mi primera vez arreglándome se podría decir en todo este mes si salí pero muy poquitas veces yo creo que contaba solamente los miércoles a curación y uno que otro domingo a comer pues así esos días si trataba como que de arreglarme pero al momento de quererme yo como aplicar maquillaje aquí como que cualquier movimiento que me hace la nariz me dolía bastante pero bueno un mes después por fin puedo decir que ya o sea la nariz se ve recuperada pero me dijeron que yo no iba a ver el cambio realmente hasta dentro de un lapso de unos 6 meses que fue lo mismo que me pasó cuando me hice la bichectomía o sea me habían dicho 3 meses pero yo realmente logré ver el cambio hasta unos 5 meses así honestamente yo me veo en mi nariz y a mí se me hace bonita siento me siento la verdad feliz con el resultado ahorita al final les voy a poner las fotos que me tomó el doctor antes de la operación y ahorita me voy a tomar unas después para que vean como que viene el antes y el después de frente yo me veo exactamente igual que cuando comencé ustedes ahí me van a confirmar o no no sé cómo se les vaya a hacer a ustedes pero yo me siento igualita o sea estoy aquí frente en el espejo y siento que mi nariz está exactamente igual de frente pero de lado sí cambió bastante de los dos perfiles y lo que les dije al principio del video de que quería arreglarme ese detallito de que al momento de que yo sonriera o hiciera algún gesto que no se me bajara la nariz eso ya quedó súper arreglado vean o sea ahorita yo puedo estar hablando me puedo estar riendo o sea normal y la nariz queda así como un poquito restringada cuando yo sonreía la nariz se me bajaba demasiado por más que me rea por más que mueva la cara la nariz se queda así este huesito me lo rebajaron un poco pero igual no es así como que uy súper cambio perfil izquierdo así me quedó igual hago cualquier gesto la nariz se queda así para arribita y aquí también se nota bastante ya como que largo por eso les digo que quedé súper contenta con los resultados porque yo me acuerdo que al momento de que me anestesiaron bueno antes me dijeron al doctor que hablar contigo y yo estaba en quirófano y llegó el doctor y me dijo bueno quiero confirmar lo que te vamos a hacer como que vamos a hacer esto esto y esto me dijiste que querías poquito de aquí y de aquí de la punta yo de que sí todo bien y lo que le dije así de que recalcado le dije por favor no me voy a dejar una nariz que se ve de que súper operada por favor no me voy a hacer eso eso fue lo último que dije fueron mis últimas palabras me quedé dormidísima como les dije que no alcancé ni a llegar como de que a eso de la cuenta regresiva que yo vi en las películas como de que te hacían contar del 1 al 10 yo ya estaba súper mega dormida en una de las curaciones que fui me dijo el doctor que después de la cirugía que yo me desperté cosa que yo no recuerdo absolutamente nada pero ellos me dijeron que yo me desperté de que así como que enojada o sea de que tirando patadas y tirando golpes así como que yo no estaba captando que estaba saliendo de mi cirugía como que no estaba captando que estaba ni en el hospital o sea como que quedé así como medio medio confundida después de la anestesia luego que también me quería agarrar la nariz y me estaban diciendo de que no te la puse a agarrar y así o sea que traía un súper show en el hospital y me volvieron a sedar yo creo que por eso fue que yo desperté como hasta las 9 y media y pues por eso llegué tarde a mi casa pensando que yo iba a llegar un poco más temprano pero literal cuando me desperté ya bien que yo me acuerdo no me podía despertar o sea como que estaba entre dormida despierta queriendo abrir los ojos pero no podía o sea súper raro que yo les diga algo lo que fue lo más incómodo de este proceso fue no fue doloroso no me dolió nada la verdad lo que sí fue incómodo fue estar respirando por la garganta los primeros días ya me quedé súper ronca me dolía bastante la garganta estoy tomando muchos medicamentos ahorita ya me lo suspendieron obvio solamente lo que sí no he dejado de tomar es el ibuprofeno porque pues todavía traigo aquí inflamado poquito la punta de la nariz que es donde yo siento como que todavía no me ha cicatrizado bien porque aquí yo me siento como un como un hilito o sea como que es un punto todavía los demás ya se me fueron cayendo con los lavados que les comenté el mal olor también ya o sea todavía me lo siento muy o sea como que muy a lo lejos pero ya no es tan desagradable como los primeros días que sí ya me traía mareada y la peste de la nariz como que las costritas tienen un olor muy muy particular el spray con el agua salina no me lo dejaba de poner eso ha sido la maravilla para mi nariz yo estaba muy preocupada de que me oliera la nariz y a mí lo que me afectó fue la anestesia que les dije que la primera noche fue la peor porque me desperté en la madrugada vomitando horrible me sentía súper mal se me bajó la presión el azúcar no sé o sea yo estaba súper asustada porque no era un vómito normal sino era vómito de sangre fue lo peor para mí lo peor de todo el proceso y el pro pues que ya puedo respirar mucho mejor se los juro que yo nada más respiraba por un poro era por este y este nunca me funcionó pero ahorita o sea respiro súper súper bien muchísimas gracias por acompañarme en este proceso tan importante para mí espero que les haya gustado el video lo hice con mucho amor y mucho esfuerzo porque a veces que ni podía hacer nada y yo quería grabarles y así nos vemos el próximo fin de semana con un video nuevo recuerden suscribirse muy importante y darle like bye bye ¡Gracias!